¡Ay, Tropicana! ¡Maldales! Cuando nadie nos quiere, nos queremos nosotros mismos ¡Amémonos los unos a los otros! Ahora te recuerdo, tremendo sueño tuve anoche Anoche estaba durmiendo y de pronto desperté Serían las tres, serían las dos Era que estaba escuchando un blu guau anjo No hay cosa que más me guste que un bonito guau anjo Pero si es con blues es mucho mejor Porque tiene la cadencia que me gusta a mí ¡Ay! Parece como una alucinación ¿Qué querrá decir eso? No hay cosa que más me guste que un bonito guau anjo Pero si es con blues es mucho mejor Porque tiene la cadencia que me gusta a mí ¡No hay cosa que más me guste que me guste que un bonito guau anjo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!